Y enseguida del partido se realizó la entrega de trofeo de campeón de liga al equipo Atlético Valencia de la categoría segunda. La liga mexicana, este es el reconocimiento para los esfuerzos que tuvieron. Más que nada en los primeros lugares se jugaron en buena línea. Bueno, ustedes se acabó hasta el final. Suerte, bien ganado y felicidades caballeros. Aquí tenemos unas palabras del autor del gol que les dio el triunfo. Es una emoción que uno siempre ha anhelado. Con mucho esfuerzo y mucha pasión llegamos a este lugar. Con muchas ganas le echamos para llevar la copa. El gol estuvo duro, pesado. La verdad, cada quien dejó todo en el terreno. Estuvo muy bueno el partido. La verdad que dejó mucho que desear este partido porque estuvo muy reñido para los dos. Se siente lo mejor que pueda anhelar a un delantero. Es el delantero que puede desear simplemente hacer todo lo que pueda. Y gracias a Dios que todo se dio, que cayó el gol. Bendito sea Dios que con eso ganamos. ¡Artevera! ¡Vamos para la venta! 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 Gracias. Gracias.